Hola, en este video te voy a enseñar a cómo acceder y cómo automatricularte a la plataforma EVA. Paso 1. Deberás entrar al enlace eva.sico.udelar.edu.un. Paso 2. Deberás hacer clic en entrar, luego te aparecerán dos rectángulos azules y allí tienes que hacer clic en, si eres estudiante o egresado o funcionario, ingresar acá. Luego deberás ingresar en el documento el número de cédula de identidad en tus riñones con el dígito verificador y como contraseña la misma que utilizas para ingresar al sistema de velías. Paso 3. Localizar él o los cursos en los cuales te vas a automatricular. Luego deberás hacer clic en él o los cursos e ingresar la clave que figura en la descripción de él o los mismos. Gracias. 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 Gracias.